Los dueños de los cafés de Cleveland, de la NFL, Dee y Jimmy Haslam han donado un millón y medio de dólares para ayudar a diferentes asociaciones para combatir la pandemia COVID-19, donde Estados Unidos ya se convirtió en el tercer país del mundo con más casos. Esta donación se suma a las muchas que han ocurrido en los últimos días, como con las Panteras de Carolina, Delfines de Miami y Jets de Nueva York. Añadieron que esta contribución es para aquellas personas que están haciendo todo lo posible para atender a los enfermos. Estamos agradecidos por las personas que están anteponiendo a los demás y por los sacrificios que están haciendo. Un millón de dólares fue destinado para el Fondo de Respuesta Rápida COVID-19 de Cleveland y lo restante al Fondo de Respuesta a Emergencias de la Fundación Columbus.